Muy lindo, muy lindo fin de semana a todo nivel, como vos decías, a nivel clima. Nosotros con lo que era la organización del Festival del Date el Gusto y el Bolsón Activo, mirando días anteriores que parecía que iba a caer unas gotas y realmente nos demostró el clima que lo pudimos hacer al aire libre, que fue un éxito, con un porcentaje de ocupación que también fue realmente muy bueno, un 90% de nivel de ocupación en lo que son las casas y departamentos de alquiler y las cabañas, con estos seis días, pero bueno, en general el público que nos visita pernocta durante entre cuatro y cinco noches, con un público que ya conocía la región, que es nuestro público de cercanía, que está dentro de los 800-900 kilómetros a la redonda, como lo es Neuquén, Río Negro y la costa chubutense. Y después con esto, con esta positividad, porque no solamente con el evento Date el Gusto, sino a través de todas las prestaciones de servicios turísticos que pudieron trabajar, veíamos en los restaurantes que había gente en lista de espera para poder ingresar a comer durante todos los días que fueron, así como las visitas y los senderismos que se realizaban y las cabalgatas y el canopy y demás actividades que funcionaron muy bien. Bien, así que un fin de semana de abril que se puede aprovechar muchísimo, ya de cara a lo que es el invierno, que sabemos que empieza a cambiar el tipo de turismo y los costos también, ¿no? Ya de cara al invierno, exactamente, ya con un trabajo que veníamos como trabajándolo minuiciosamente, pero ahora estamos queriendo abarcar un poco más, con no solamente viajes de promoción, sino también con una agencia con la que estamos trabajando en colaboración que es de Bariloche y que ellos nos sacan las gacetillas y tenemos una recepción en muchos diarios provinciales y en medios nacionales para poder mostrar un poco lo que es la oferta de invierno, seguir manteniéndonos con este centro de esquí, dentro de los 7 centros de esquí que tengamos en el Bolsón a uno de estos centros de esquí, es para nosotros muy positivo y todo lo que complementa al invierno en el Bolsón, que es la gastronomía, la cultura, eso. Sofí, ¿cómo sienten que está funcionando la oficina en San Carlos de Bariloche? ¿Puede atraccionar gente en estos días? Bueno, la oficina tenemos que pegarnos una vueltita, la idea es poder ir nosotros cada 15 días para ver de qué manera está funcionando, lo que hablamos con la gente de allí es que la gente, los turistas y el barilochense ingresa por otras actividades y que se encuentra ahí con la permanencia y la marca que tenemos puesta, la idea es ahora también en el mes de mayo, en colaboración con Bariloche, hacer la firma de un convenio entre los intendentes, un convenio de colaboración y hacer allí también con Prensa el lanzamiento de temporada del invierno en el Bolsón, allí en Bariloche, así que bueno, trabajando para ese evento también y creemos que sí, ya el estar en permanencia con nuestra marca en cualquier lugar de Bariloche nos crea esto de poder estar allí que años atrás no se daba. Sofi, seguramente Bariloche va a tener una muy buena temporada de invierno porque llegan muchos extranjeros con el aeropuerto, importante eso, poder traccionar turistas para el Bolsón desde San Carlos de Bariloche para ir compartiendo esta comarca y vuelta de todo lo que son los atractivos de la región también, ¿no? Sí, totalmente, nosotros nos tenemos que complementar con Bariloche, Bariloche ya sabemos es una ciudad consolidada, un destino internacional en donde arriban muchos vuelos durante la semana, diarios, y qué mejor que poder estar aliados y poder trabajarlo en conjunto. Sabemos que quizá el público que visita Bariloche, el brasilero que viene todos los años allí, está empezando a llegar al Bolsón como la excursión del día y al cerro, pero nosotros trabajamos también fuertemente en lo que es el turista nacional, el de Cabotaje, el turista del de Buenos Aires, Córdoba, que viene acá y que tenemos este diferencial y este valor agregado del centro de esquí que es familiar, que tiene una accesibilidad en los precios, que tiene novedades porque realmente año a año la concesión va sumando nuevas pistas, nuevos equipos, nuevas prestaciones de servicios turísticos allí y por supuesto sí sumarle todo este complemento que tiene el Bolsón como lo es el alojamiento mismo que se diferencia de Bariloche en donde acá podés encontrar algo por ahí un poco más íntimo como esta cabañita con esta chimenea y como esta ilusión óptica que por ahí mostramos en los spots publicitarios y que traccionan a un público que es el que queremos para nuestro destino. Sofía, ¿hay fecha de apertura de temporada de invierno? Fecha definida, no, sí esta primera aproximación y este lanzamiento que vamos a hacer en Bariloche que va a ser en mayo, sí estamos con los anuncios publicitarios en redes sociales ya trabajando en este spot publicitario y en las diferentes placas y demás que salen semana a semana en las redes a través de anuncios, pagos que se hacen, a donde focalizamos nosotros en los diferentes lugares que queremos ser visibilizados, en eso sí estamos trabajándolo y una fecha estamos esperando también la confirmación de turismo de la provincia para acoplarnos a ellos a este lanzamiento que suelen hacer en Buenos Aires durante todos los años donde llevan a muchos periodistas y ahí tenemos la posibilidad de salir en muchos más medios nacionales. Gracias por ver el video.